Yo más que nada quería contar un poco cómo ha sido la convocatoria esta. Es la segunda vez que hay un grupo de familias que nos convocan a que hablemos de autismo, que nos ayudan a entender que las personas con autismo están en nuestro medio, en nuestro mundo, y que nosotras tenemos, nosotros, nosotras tenemos que ser parte de ese mundo de estas personas. Entonces quería primero visibilizar a las familias que han hecho posible que nos ayudan a tomar conciencia. Si quieren pueden levantar la mano, ponerse de pie, así las conocemos, conocemos las familias. Por allá, pónganse de pie, por allá, allá atrás, ahí. ¿Por allá hay alguien? También acá, Vivi. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias por ayudarnos a ser mejores personas. Muchas gracias por el compromiso de ayudar a la comunidad de Cerrito a crecer, a ser mejores personas. Me parece que lo más importante es, vieron que somos muchos, muchas las de azul, o más o menos, el este es azul. Eso quiere decir espectro. Vieron que dice trastorno del espectro autista. Espectro quiere decir eso, que hay un montón de tonalidades, hay un montón de personas totalmente diferentes con esta condición de autismo, que es una condición que afecta el desarrollo de las personas. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que estas personas tienen mucho para enseñarnos. Muchos para enseñarnos a cómo vivir, mucho para enseñarnos a cómo enseñar, a cómo aprender, a cómo jugar. Nos pueden enseñar a cómo convivir de una manera donde las relaciones sean más inclusivas y los modos de relacionarnos sean diferentes. Entonces, tienen mucho para enseñarnos en cómo comunicarnos con distintos gestos y con los no gestos. Y tienen mucho para enseñarnos en cómo jugar de maneras ampliamente diferentes. Entonces, me parece que lo más importante es que nos enfoquemos en lo que tenemos para aprender de estas personas con autismo. Los invito, las invito, en general hemos recibido un corazón azul que tenemos acá en el pecho. Los invito, las invito a que lo toquemos, que sintamos la textura, el contorno, la forma. Y que con este corazón y estas sensaciones que tenemos, nos comprometamos como comunidad a realmente hacer un mundo más pleno para todas las personas en general. Especialmente hoy para todas las personas con autismo. Que nos comprometamos a que puedan vivir una vida plena estas personas y sus familias. A que nos comprometamos a que si tenemos un vecino, una vecina, que sabemos que tiene un niño, una niña, o que es joven con autismo, nos vamos a acercar, vamos a acompañar, vamos a colaborar en todo lo que sea posible para que la vida sea más plena. Gracias.